¡Buenos días, clase! Soy el profesor Yoha Sensei. Curioso nombre porque en realidad Sensei es profesor en japonés. Pero bueno, hoy estamos aquí para aprender lo que los expertos denominan un mensaje indirecto. Veamos un claro ejemplo. Oh, oh, Dios mío, no sé qué subir, no sé... A lo mejor debería preguntarle a la gente que me sigue en Twitter y que está en la descripción. Bueno, el Goya, el Goya, ¿para cuándo? ¿Para ya mismo? ¿Para ya, no? ¿Me comentan? Bueno, eso es una actuación. Y no lo de, yo qué sé, Leonardo DiCaprio y nada, que ya no puedo ni hacer chistes porque ya le dieron un Oscar, pero bueno. A ver, dejar que os cuente una historia maravillosa. Estaba yo ahí con mis mierdas, heces en mis manos, literales mierdas. Y estaba jugando, pues, Duel Olympus, que es como se le llama en Asia. Y yo me puse a ver estas repeticiones mágicas maravillosísimas de las 5 gemas estas que te dan. Joder, estoy un montonazo de estrellas. Y yo qué sé, me salió un mazo de Neox que yo dije, Dios, qué cosa más chula. Y le hice una instantánea. Tengo varias instantáneas de algunos mazos por si algún día, yo qué sé, pues se me da por hacerlo, ¿no? Y dije, uy, qué mazo más guay, no sé qué. Voy a investigar un poco y resulta que luego lo ha subido todo el mundo, ¿sabes? Es el único mazo de Neox así mínimamente chulo que hay. Pero bueno, vosotros lo dijisteis por el Twitter y qué hay mejor en este planeta que jugar Neox para divertirse. No hay nada mejor, o sea, no hay nada mejor. Bueno, sí, a lo mejor pegarte en la cabeza con un ladrillo hasta que te salga sangre, pues puede estar también bien, ¿no? Pero yo qué sé, es lo que hay. Bueno, el mazo, yo no sé ni cómo categorizarlo. Supongo que lo puedes llamar Storm Neox Turbo y tal. Cuando hay varios, cuando he mirado para a ver qué cojones se puede hacer con los Neox, porque hasta en el TCG los tienes que coger con pinzas, porque es que ese es como... Dios santo, qué cosa más mala. Eh... Tienes dos versiones. O esta, que es una copia, es una copia. Todo Kiski lleva lo mismo. Todo el mundo lleva exactamente lo mismo. O te haces una versión de esas de que llevan el héroe elemental este de... de sobre que... que te cuesta pagarlo un montón, porque claro, solo te puedes comprar esa baraja una vez. ¿Dónde cojones está? Que te vea. Ah, aquí. El Blazeman. Joder, que destaco, ¿no? Aunque tengo dos. Uff. Bueno. Pues nada, reclutar más YouTube Dollars. Para tercero. No, pero yo lo sé. Cuando haces un mazo de Neox suele ser... ¿Ves esta? ¿O ves el héroe Blazeman con el Necro Shader y un montonazo de Neox? Pero ahí no hay Neox. Eso es un mazo de héroes elementales. Eso no es justo. Entonces, pues vamos a jugar un mazo de Neox de verdad. Que ya lleva en YouTube dos semanas. Pero vamos a hacer como que nadie lo ha visto, ¿vale? Mirar para otro lado. Yo qué sé. ¿En qué consiste este mazo? Pues en explicación muy lenta y muy rápida. Se basa completamente en el contacto milagroso. Porque es que es lo que es. Es un verdadero milagro. Pero los Neox estaban en la mierda más absoluta. Y esta cosa salió en el cambio a carta. Y entonces ya es como milagro. Se puede hacer algo. Gracias. Y encima con el contacto out. Pues más genial aún, ¿no? A ver. El mazo entero se basa en el señor Storm Neox. Que se hace fusionando por contactos. Sí, seguro. Contacto. Sí. Al héroe elemental Neox. Al Aquadelfin. Y al Colibri. Se le llama así. No tiene tilde. Se llama Colibri. Y la mayoría de veces lo vas a hacer con el contacto milagroso. Pero también lo que te interesa es simplemente usar contacto fuera. Porque con el Storm Neox. Lo que tiene su efecto es que puedes destruir todas las cartas. Magia y de trampa básicamente. Y pues pegas. Como cualquier persona haría ante tal situación. Y una vez que pegas. Activas contacto fuera durante la Battle Face. Ahí en plan. Uh, uh, uh. Soy el protagonista del anime. Soy Kaibia con mi dragón definitivo. Que te activo de fusión. Y te saco tres putos bichos. Y luego. Me como la pared. Porque así funciona este juego otra vez. Y todos mis dragones se vuelven sincientos. Y yo. Vale. Eh. Pues nada. Llevaremos más. Más cartas para intentar conseguir eso antes. Que es básicamente el Ujier este. Joder. Que nombre. Que nada. Es una mierda. Pero lo quieres para tirar cartas. Y tirar cuanto antes mazos. Para tener el contacto milagroso. Y tiene una combinación que mola un poquito. Porque es con el Gaia. Y el principio del cielo. Y la tierra. Y dices. Que cojones es esto. Pues mira. A ti te interesa usar esta trampa. Por una simple razón. Porque seleccionas tres cartas. A ver. No es lo que pone exactamente. Pero no te lo traduzco. Seleccionas tres cartas. Y las envías al cementerio. No es exactamente así. Pero vamos. No creo que nadie en su sano juicio. Te deje quedarte con el Gaia. Pero es eso. Seleccionas un Gaia. O un BLS. Pues entonces. El tío. Tiene que elegir una. Básicamente. Elija una al azar. Y bueno. Pues si cae el Gaia. Pues bien. Maravilloso. Y te quedas con el Gaia. Y si no. Pues tira las demás. Y ahí puedes usar el contacto milagroso. También lleva su última apuesta. Porque joder. Si se te atascan los neo espaciales. O como me ha pasado un montón de veces a mí. A los neos. En la mano. Básicamente. Se te atascan. Tú dices. Joder. Me tengo que quitar. Esta puta. Bostro normal. De 2500. Que no sirve para nada. Pues ahí tienes la última apuesta. Y luego. Pues robas. Activas. 400 fusiones milagrosas. Y llenas tu campo. De tres neo espaciales. Y luego. 397 espíritus de neo espaciales. Porque no caben en el campo. Y bueno. Yo que sé. Si puedes invocar una fusión. Y activar un contacto afuera. Pues bien. Y si no. Pues es lo que hay un poco. Y en eso se basa entero el mazo. No es que haya mucho más que rascar de neo espaciales. Así que. Vamos a ir directamente. Ya a las partidas. Acabo de llegar. A platino uno. Madre mía. Espero que estéis súper orgullosos. Eh. Mi arduo viaje por oro. Ha sido. La. Laveante. Digamos que es. Laveante. Dejémoslo en esas palabras. Ahora viene el momento. En el que. Tengo que coger. Y. Joder. Se me está yendo mi rango de leyenda. Tío. Eso. Ya. No sé si lo comenté algo. Uff. Ya empezamos con la sanción de gear. Muy mal. Pero si todos sabemos. Eh. Algo. Es que. El espacio. Vence al metal. ¿Vale? Yo dejo esa gilipollez ahí. Que cada uno lo entienda como de la gana. Ah no. Tiene el reiniciar. Pues vale. Bueno. Ahora mismo. Tenemos. Una mano de mierda. ¿No? Básicamente. Porque necesitamos neo espaciales. A no ser. Puedes mandar un muestro de controles. A cemento. Efectivamente. De tu mano. Efectivamente. Pero bueno. Tiramos un poco con lo que veamos. Y ya está. Madre mía. El maravilloso Fénix. Aaaaaaah. Bueno. A ver si conseguimos llegar hasta el turno 5. Y poco más. Tampoco es que. Se puede hacer. Mira. Esto está bien. ¿Ves? ¿Os gusta? Me fuera coñas. ¿Os gusta la funda que me he puesto? El otro día estaba navegando por. Por. Mis fundas y demás. Mierda. Que tengo un montón. Como ya llevo jugando un montonazo de tiempo. He acumulado un montón de fundas. Y es que. Tú estás ahí viendo. Tengo fundas. Hasta de pago. Esa de Jessie. De. De las gemas. Las gemas son escandalosas. Y. Pero tú ves. Cualquier mierda. Muy bonita que seas. Que tú ves al río llama. Y tú dices. Entonces. Me has enamorado. Con el señor paquetón ahí. Seguro que. Seguro. Estoy segurísimo. Que. Pero eso es sacrificar tío. Sí. Sacrificar. Entonces. Yaxa no usa efecto. Pero bueno. Yo que sé. A lo mejor es todo parte de su plan malévolo. Ahora es cuando voltea el mazo. Voltea esto. Y se cae como diciendo. Dios santo. ¿Qué es esto? Esto es de eso. Cuando. Cuando estás jugando normal. El tío mira la carta. Y te queda mirando. Y tú y yo. Como diciendo. Sí, sí, sí. Lo que estás viendo es real. Tranquilo. Pero no pasa nada. Porque añadimos al. Humming. Todo este. Y estamos OP. Porque ahora. Atentos eh. Que no. Lo voy a repetir. Pocas veces veréis algo. Tan increíblemente pro en este planeta. Pero antes vamos a usar esta miedo. Porque. Tengo que seleccionar. Neox. Neox. Y no quiero. Que me toque. Basura. Ahí. Y obviamente. Tengo que seleccionar un Gaia. Al menos. Hombre. Tendría que enviar. Neox. Es que no. No han sacado esto tío. No, no. No te me vayas de FK ahora. No. Vale. Que ahora vienen los combos locos. A ver. Sí. No, ya sé. Te quedas mirando. Sí, sí, sí. Tranquilo. Y entonces es cuando le dice. Boom. Intentaré que no duela. Porque. Obviamente no te lo va a decir esto. Yes. ¿Todavía no podemos usarlo? No. Sí que podemos usarlo. Porque es con un guerrero. Podemos fusionar a Gaia y a Neox. Pero. Eso todavía no es lo que nos interesa. Eso desde luego no. ¿Podemos hacer aquí lo épico? Sí, podríamos todavía. Pero. Todavía no. Todavía no. Vamos a esperarnos un momento. ¿Podemos fusionar a Neox y a Gaia? Sí. Podemos fusionar a Neox y a Gaia. Y. Y luego de fusionarlo si tendríamos a Gaia. Y a. Y a. Y al otro. No. No los tendrías. Y podríamos matarle. Pero. Este mazo suele tener esferas curivo. Pero. Da igual. Porque nosotros no vamos a por eso. Vamos a por lo impresionante. ¿Vale? Vamos a intentar aguantar un turno. Esto me va a pasar por grid hijo de puta. Voy a perder por grid hijo de puta. Porque ahora mismo yo. Podría ganar. Podría haber ganado. Si invocara la fusión esta de la película. ¿Vale? No puedes ganar porque contacto fuera no invoca a Gaia. Que no os digo que no. Pero. Pero quiero hacerlo épico. ¿Vale? Quiero invocar al. Al. Sobre todo porque ahora. Como muchos me habéis comentado. En plan. No es exactamente así. Pero es como en plan. Hombre. Sabemos que no te gusta que no veamos tus vídeos de 40 minutos enteros. Pero a lo mejor. La gente. No tiene 40 minutos de su vida para ver un vídeo. Y yo. Pues también tienes verdad. También tienes toda la razón. A lo mejor es. Soy un poco hipa ese aspecto. Y yo lo sé. Y yo lo sé. Correcto. Entonces. Si ya. Ya que. Intento subir los vídeos. Lo. Lo. Voy a intentar subir un vídeo más corto. 20. 25 minutos. Y por eso. Es por lo que hay que hacer los épicos. Vamos allá. Que gire el dado y me de otra fusión milagrosa. Adelante. Esto es la hostia. Atentos eh. Que se viene. Se viene. Él se viene. Vale. Queremos invocar a estos torneos. Porque esto va a ser la leche. Fusión. Fusión. Y fusión. Ahora todos al mazo y tal. Buah. Hay que gritarlo. En plan. Todos sabemos que esto funciona así. En los torneos oficiales de Yu-Gi-Oh. Si cuando haces estas jugadas. No gritas el nombre del monstruo. En japonés. Te. Te descadifican. Entonces. Si invocas esto. Tienes que decir. Elemental Hirom. Storm. Deox. Tó fuerte ahí. Yaxa. Mierda. Se puede invocar especial. Ni te imaginas cuánto me la suda. Porque ahora. Otra vez. No. La emoción me está yendo. Eh. Yusei. Sí. Madre mía. Ojalá. Te imaginas. Javi. Yeee. Yowi. Fusiones locas. El espíritu de Jayden. Estaba dentro de. 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 De Yowi. Desde hace siglos. Vale. Tú dices. Olala. Escusé moi. Silguple. No. Yo qué sé. Padiri. Poros. No sé italiani. Tengo. La Esfera Curiui. Vale. No tenía la Esfera Curiui. Pero bueno. Yo qué sé. Entonces, una vez Usado la esfera Kuribo En caso de que la tuviera, ¿vale? Porque no es que quisiera dar Más espectáculo, es que, ¿qué cojones? ¿Por qué? Ah, porque dice un monstruo Neox, ¿no? Joder Pues mierda Pero no pasa nada Pensaba, te juro que pensaba que se podía Bueno, claro, hice un monstruo de tipo guerrero Pero pensaba que sería un poco en plan de fusión Pero no, de fusión no Pues soy gilipollas Pero no pasa nada, porque tenemos más contacto out Y es imposible que falle este mazo Porque no se atasca nunca, es la leche Y vamos a matarle Con el del Aquadolfin Porque es lo más triste de este mundo, que te mate el Aquadolfin Y ya está Ahí tenemos nuestra partida perfecta Menos mal que no hice la fusión En el turno anterior Y dije, uy, ¿puedo ganar? No, no podía ganar, maldita sea Y ya está Y ya está Así ya nos lo dijo Yudai desde el anime de GX Si quieres ser el puto dios de este universo Más que esto lo decía en el doblaje en japonés Luego Se perdió Si lo visteis en latino O algunos en inglés Se perdió Pero vamos, que sus palabras textuales en japonés Eran Joder Joder, Thea Tal cual Masaka Thea No, pues yo no sé Eran Si quieres ser el puto dios de este universo Literal Porque los neos venían del espacio Y eran como Cosa del universo Y demás mierdas Si quieres ser el puto dios de este universo Necesitas jugar neospaciales Y ya está Todos estos años con ese ventaje Y nosotros nos quedamos con los deditos Tontos Somos tontos No lo pillábamos Tío Pero bueno Aquí Pues básicamente Sobrevives a base de Honeyverse Que no sé cómo se llaman Colibri Si ya lo he dicho antes Joder Hasta que Vale Ahora va a ser hiper gracioso Porque con esto tiramos medio mazo ¿Sabes? Es como Y tú te ríes Pero esos 2000 puntitos No sabes cómo ayudan A aguantar Si me sumo otros 2000 Jodería Tendría 8000 ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Es el TCG ¿Dónde están los spirals? Que los juegue ahora mismo Antes de que le toque Quiero activar esto Porque No quiero robar mierda neox Básicamente ¿Sabes? Entonces seleccionamos esto Y todos los putos neox Así de claro Y todos al cementerio Y luego los aquadolfin Claro Hombre A no ser que El chaval seleccione Gaia La verdad es que Si juegas contra este mazo Y te lo sabes Seleccionar Gaia No es tontería Entonces yo que sé No pero Déjame encadenar Mi trampa otra vez Cabrón El caso Es que Lo que es necesitar Necesito más de Necesito más de Necesito más de Necesito más de Dos cartas Entonces No sé Esto es la hostia Contra los mazos De Decau Esto es buenísimo Porque luego Porque luego Quieres activar Contacto Out Y como te ha tirado Los mazos Los monstruos del cementerio Por El gusano O lo que sea ¿Sabes? Entonces ya No puedes activar Contacto Tú dices Bien Nada Con el aquadolfin Y la carta que robo En el siguiente turno Y las más mierda Que me voy a quitar Más lo que voy a robar Es imposible Que no pueda hacer algo En el turno siguiente Y encima Esto está roto Claro Como en el anime Podrías invocar monstruos En defensa boca arriba Que no veas Que bendición más Bendiciosa Sería eso En el juego normal Claro El delfín Hasta El delfín Sí, seguro El colibri Ya sé que se dice colibri Pero colibri Suena más gracioso El colibri Hasta parece Bueno y todo ¿No? Pero claro Joder 9000 puntos Qué bueno Papa Pero Era Era súper divertido Porque siempre que decían Pongo un monstruo En defensa boca abajo Y todos ahí en plan Seguro Seguro que no tiene volteo Seguro Seguro Voy a atacar a ese monstruo Estoy No Vale Coste de vida Cero tío Te lo juro Es que ¿Ves por lo que me gusta Jugar en platino? Esta gente Esto me recuerda Cuando jugué contra Es que nunca me acordaré El nombre del youtuber Este Pero bueno Que estaba jugando Un cibereste Y el tío jugaba Un exodia Y yo pensando Para mismo Dios No me va a atacar Qué pedazo Claro Tengo que reducir Mis puntos de vida Para Para activar El efecto Del coste de vida Cero Medio pedazo Del ladrillaco Que tengo Ahora mismo Como deck A ver si la tía Ya lo pilla Vale No lo ha pillado Bueno es al azar Dice Bueno no sé Es que si fuera al azar Porque tendría que elegir El rival Yo no lo entiendo Muy bien Pero bueno Es la hora De la magia Me da igual 9000 puntos Como si son 400 trillones Tú gírale el dado El dado ha hablado Y me ha dado Todas las putas Fusiones Milagrosas De este universo Y del siguiente Untadas en luz Blanca De esa De la Que en GX Es muy raro Porque en GX La luz es mala Y la oscuridad es buena No sé Y luego sale How you die Y le puede la oscuridad Y eso es malo No lo entiendo Resumiendo Niños No toméis droga Ya está Ya está A ver Me tengo que quitar De en medio Esta mierda Porque lo necesito Los huecos Básicamente Me había quedado Sin mazo Genial Storm Neosu Kokahatsudo Puedo usar Desde el campo No lo digo Pero si me tiro Un adhesivo Le hago la estrategia Suprema De desfusionar Y fusionar Otra vez En plan Joder Que bueno que soy Nadie se lo veía venir Mira por favor Esto solo se puede hacer En la versión de PC Y es lo que me mola En realidad Vale De hecho No vale Si esta carta Es destruida Vaya Takata Contacto fuera Pero Es que me siento Como Jaden Es que me siento Como Jaden Maravilloso Habéis visto Eso De Alex el campo Que decía Tres minutos De anuncios Pues esto igual Pues esto Exactamente igual Dos semanas De mazo Pero me da igual Porque Todos somos felices ¿No? Me curo Porque soy La hostia Y ahora A fusionarse otra vez Hostias No me esperaba Que este A ver Lo he probado un poquito En los duelos Estos de Sin clasificatoria Pero Joder Que cosa más preciosa Tengo ante mis ojos ¿No? Joder Que guapos Que me están saliendo Los duelos Madre de Dios Venga va Y otra Y dale Y pega Y vuela Y esquiva Y destroza Muros Y cágate en todo Llena todo De escreventos Dios mío Que Que bien sienta esto Por Dios Puedo usar esto otra vez Pero ya no me interesa Podría usar el efecto De Aquaneo Si Nadie Nada me lo impide Pero Sabéis Bueno Si Sabéis el que Mi memoria Porque se me ha olvidado No pasa nada Se nos va Rage Kid No pasa nada Cualquiera pensaría Que al perder Contra los Neox Es una desgracia Pero la gente No sabe Es que los Neox Son más poderosos Que los putos Darwall Que las Daikin Esta fira Y que Toda La mierda Que se te ocurra De mi mente Que no entiende El meta La hostia La hostia No estoy exagerando Como podéis notarlo Para nada Después de ese duelo No me puedo ir Ya sé que llevamos 21 O 22 minutos No sé cuánto De ese duelo Habré puesto Pero después de ese duelo No me puedo ir Así que hay que echarse Uno más Para mostrar el poder De Neox De la amistad Y de joder Como me toque Contra un Blue Eyes Estoy jodido Porque no puedo Pasar por encima Pero este mazo Se basa en que Tienes 3000 de ataque Y que pasas por encima Sin magias y trampas Todo eso acompañado De una marísima De una mano Terriblemente mala Tirando a basura horrible Pero bueno No Porque es Es el Fénix Pues Oak Que remedio Habrá que Vamos a intentar No tío Es que el contacto Fuera Lo necesito en mano Es que en realidad Lo necesito en mano Pero Si no No puedo invocar a Gaia Pero a la vez Tengo que aguantar turnos Entonces bueno Me da a mí Que este es el Este es en el duelo En el que pillamos Dignamente A ver A lo mejor Si me sale Es que además Al ser Fénix Este Este efecto Que tenía Vale Al ser un mazo Fénix Si usamos A Storneos Aunque bueno Se ha mostrado Por ahí Que tenía Enemy controller Entonces No sé Estaba pensando Si está usando Un mazo De Storneos Si está usando Un mazo De Fénix Seguramente Todas sus Mierdas Hagan algo Cuando sean destruidas Y eso es malo Porque Neostormenta Que ni siquiera Lo han traducido Se llama Storneos Si Buenas Me llamo Storm Pero nada Fuera los dos Neos Y el Gaia Y a ver Si cuela Yo que sé Y así No robos Los Los Ladrineos Elige Era B Había un anime Que era buenísimo Era No debería estar Haciendo esto No En realidad No Pero Pero es que Me siento muy tentado A hacerlo Ya está No Ya está Es lo que hay Si de todas formas Solo con el ataque Del bicho este No lo voy a matar Entonces Que más da Es una mierda Pero bueno Así voy controlando Campo O lo que sea Que más da Si es que no importa Podría haberme descartado El contacto Fuera Pues también Supongo Pero me lo quiero quedar A ver Claro Con el Neos Hubiesen sido 700 Hostias Pues a lo mejor Si lo que lo mataba ¿Cuánto ataque tiene? No, no, no ¿Qué coña? El Aquadolfín Tiene 600 Creo Sí No lo mataba Ni de coña Y se rinde Se rinde Ante el poder De Neox Nada Estaba calculando Si le hago 700 Con el este 2500 3200 3800 Nada, nada No lo mataba Yo que sé A veces hay que hacer tonterías Y eso es todo Tenía unas ganas De coger algún mazo Que digas Dios mío Qué tontería más grande Y divertirme un montón Después de tanto tiempo Sin subir nada Cómo se echa de menos Cómo se echa de menos Qué coñazo es mi vida Sin YouTube Desde luego No sé Ya os digo Actualmente esto es lo único De Neox Así guay Y demás Hasta que no saquen Algo más Aunque si os digo La verdad No sé qué cojones Pueden sacar de Neox Porque No hay así Nada especialmente Y me mola Me mola No lo sé Jugar con mazos Que Descarten cartas Al cementerio Esto es un plástico De mierda Que lo tengo en las manos Porque me gusta Tener mierda en las manos ¿Vale? Ya está Mierda en las manos O mordiendo Pero Obviamente Ahora no va a ser posible Aunque puedo hacer Todo el día así Pero lo que sé Nada Es una tontería de plástico Pero No sé Estoy en eso de tirar Todo el mazo Habéis visto que antes Me quedé sin mazo Así Del turno 4 o 5 De tirar todo Eso siempre me ha molado Eso siempre me ha molado Ese tipo de mazos Y luego Activar efectos del cementerio No es exactamente Activar efectos del cementerio Sino que es más usar Fusiones contacto y tal Esto está bien Pero la verdad es que Me lo puse porque pensaba Que podrías invocar a Gaia Y no No puedes Obviamente porque dice Monstro tipo guerrero No dice ¡Calla! Pero pensaba que funcionaba Igual que de fusión Pero No porque en de fusión Está en el cementerio Se pueden ver las cartas En el deck Pues no Pero bueno Sí Neos Yo que sé Yo creo que Al principio del vídeo Habéis visto la señal De un hombre Un tal sensei Que yo que sé Parecía que sabía lo que hacía Yo le haría caso ¿Sabéis? Si os dijo algo No sé De alguna red social Yo le haría caso No sé Y poco más que decir Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!